Estoy pensando que otra vez me pregunto cómo estás Te llamo y dices te extraño a ti también Yo soy el mismo que era ayer, te echo de menos si no estás Estás metida aquí en mi corazón Y estoy como un loco por tu amor Y voy a amar tu corazón Yo sé vivir sin tu amor Y hoy mi vida te la doy Amar tu corazón Amar tu corazón Estoy pensando que otra vez me pregunto cómo estás Te llamo y dices te extraño a ti también Yo soy el mismo que era ayer, te echo de menos si no estás Estás metida aquí en mi corazón Y estoy como un loco por tu amor Y voy a amar tu corazón No sé vivir sin tu amor Y hoy mi vida te la doy Amar tu corazón Amar tu corazón Yo soy el mismo que era ayer, te echo de menos si no estás Y hoy mi vida te la doy Y estoy como un loco por tu amor Y hoy mi vida te la doy Y hoy mi vida te la doy Y hoy mi vida te la doy Y hoy mi vida te la doy, amar tu corazón, amar tu corazón Gracias por ver el video